No me merezco sus desprecios, ni que me traten de esa manera, maldita sea. Merezco un respeto, ¿me oyen? No consentiré que vuelvan a ningunearme. Echemos otro vistazo al presente que me ha enviado, doña Isabel. Lo que no hagas tú por ti misma no lo va a hacer nadie, querida mía. Y si tienes que hacer algo definitivo para conseguirlo, lo harás. ¿A qué se refiere con algo definitivo? Si tienes que sembrar un reguero de cadáveres a tu alrededor para conseguir lo que quieres, no dudarás en hacerlo. Descuide, querida suegra. No consentiré que vuelvan a pisotearme. Me haré valer. Caiga quien caiga. Y cueste lo que cueste. Ellos solitos se lo han buscado.